Parate, parate, parate Otra vez, trabaja Tu primero gallito La derecha por arriba Después del jab Otra vez Jab, pica abajo Ve picando abajo De repente la derecha Ahora cambia la arriba Paso lateral Paso lateral y el cuerpo Derecha, upper derecha Ahí, me clavo Otra vez, me voy Apunto solazazo a la verga Otra vez Cuerpo Otra vez Otra vez abajo Largo tus golpes Otra vez Otra vez Bien Haga saludos a la cámara No, ya está bien No, ya está bien No, ya está bien Ya, pícalo para allá Cuando se te alientas la derecha Regresa con la derecha De repente se alientas la derecha De repente se alientas la derecha De repente se alientas la derecha Bueno, ya está bien Agua Agua Ahí en todos Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Aguímate Otra vez Empieza Pinta abajo Pinta abajo Venga Otra vez Otra vez Pegadito Trabaja el jab Lo paro con el jab Pum Luego pico abajo Otra vez Empieza tú Gallito Ahí Dale Eso Otra vez Nos falta Loper de izquierda Largo Ya Bope recto Vierta abajo Ahí Luego regresa Gallito Ahora hacia el otro Ahora hacia el otro Ven para adelante No vayas para atrás Ven para adelante Ahora hacia el otro Otra vez Gancho Méteme ese ganchito De izquierda Otra vez Tengo hecho Venga 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 Ya Hace el otro Al cuerpo Pégalo al cuerpo Ese gancho Pégamelo al cuerpo Cuando des paso lateral Pégalo al cuerpo Venga 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 Ahí Me voy Paso para atrás Y me ingreso Con Ope Cuando falle Me ingreso Con ope Recto bajo Fuerte Me quebro Me quebro Para meterle a la derecha Lo paro con derecha En recto Ahí Eso Otra vez Movidito Movidito Ponlo ahí Para otro Venga Ope Más movido Más movido Más movido Gallo Otra vez Venga Gallito Más presión Más presión Otra vez Al cuerpo Eso Y a la derecha Otra vez Ajá Dale la vuelta Dale la vuelta Tira el cuerpo Chaca No te acerques tanto Gallito Tira el cuerpo Tira el cuerpo Tira el revés Y la derecha Por arriba Otra vez Venga Más presión Gallo Otra vez Jugando 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 Tira Venga Venga Tira Tira Gajito Eso Bien Levántalo No perdi izquierda Me quebro Otra vez Venga Venga Quítamelo Primero Quítamelo Quítamelo Se va Otra vez Empieza Empieza Con derecha Reto Ajá Bien hecho Otra vez Métalo Bien Al cuerpo Tírale Al cuerpo Está suelto Otra vez Presionando Jueve con tus piernas Dale Sale Cierreme Yo de la pelea De la esquina azul No hay gracia